En el día de hoy estarán saliendo a las calles más de 300 inspectores de salud pública. Desde este fin de semana, inspectores de salud pública, acompañados de miembros del Ministerio de Defensa, Interior y Policía y Fiscales, saldrán a las calles para garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas contra el COVID. En esta primera etapa, las medidas son de prevención y de educación. Luego pasaremos a una fase de fiscalización en violación a la ley 4201 y luego entonces pasaremos al régimen de castigo y consecuencias. Robinson Díaz hace esta advertencia a los dueños de establecimientos. Que se acojan al protocolo que los inspectores de salud estarán implementando en todo el territorio nacional. Los inspectores estarán acreditados con este documento. Mientras que el director de la DPS insiste en la necesidad del uso de mascarillas. Tienen que mantener la distancia y tienen que lavarse las manos. Lo más importante es la mascarilla en este caso y la distancia. Que es lo que estamos buscando. Y que la gente sabe que el ministro anunció hace días, hace meses ya, el uso de mascarillas, obligatorio. Porque es por el bien de uno. Explicaron que serán enérgicos en el cumplimiento de las disposiciones para garantizar que ningún establecimiento viole las disposiciones con miras a evitar la propagación del COVID. Las autoridades sanitarias informan que estas medidas también serán extensivas a playas y balnearios en todo el país. Para Noticentro, Martina Espinal.